Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre el arte minimalista, así que pon mucha atención. Para empezar te voy a decir que es el arte. El arte es toda forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos, es la capacidad que tiene el hombre para representar sus sentidos, emociones y percepciones acerca de sus vivencias y el entorno que lo rodea. El arte minimalista es una corriente artística contemporánea. El arte contemporáneo es en sí el arte de nuestro propio tiempo, se produce y manifiesta en el ahora. Este arte surgió en Estados Unidos durante la década de los años 60, la cual se vio originada de otra llamada arte pop. Dentro de sus obras busca mantener la mínima cantidad de elementos, a su vez trata de que sean lo más básico posibles, pero con colores puros, así como también incluye una variedad de formas geométricas, las cuales buscan transmitir un mensaje con un lenguaje sencillo. A continuación, te voy a mencionar las características del arte minimalista. El arte minimalista emplea la geometría elemental de las formas, buscando la mayor expresividad con los mínimos recursos. En el minimalismo predominan paredes blancas, desnudas y grandes alas. En la escultura se usan formas semejantes a cubos, pirámides o esferas, organizadas en ángulos rectos, generalmente en series. La pintura minimalista presenta formas rectangulares y cúbicas, usando la repetición en superficies neutras. El arte minimalista no solo se reduce a la pintura, sino que también a la música, escultura, el diseño, la arquitectura y el mobiliario. En este sentido, por lo que actualmente podemos encontrar tendencias minimalistas, en la decoración de hogares, de espacios interiores, la cocina, incluso en los muebles. A continuación, te voy a mencionar la importancia del arte. El arte es un medio para el desarrollo creativo y el canal de expresión por excelencia del ser humano. A través de las diferentes disciplinas artísticas, el individuo transmite emociones y sentimientos y da a conocer su visión del mundo. Es una herramienta clave dentro de la educación. El arte posee una serie de funciones clave para el desarrollo del ser humano y de las sociedades. Contribuye a la documentación y registro de la historia, de las civilizaciones. Los registros artísticos que existen de las diferentes sociedades y culturas han permitido conocer las costumbres e identidad de tribus y comunidades. Las expresiones artísticas funcionan como un medio para la transmisión de valores, cultura y modos de ver el mundo. Brindan testimonio tanto grupal como individual. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Si te gustó este tema, coméntalo, dale like, compártelo y por supuesto suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes sociales. ¡Pásatela chido!